Y ahora nos encontramos desde una de las islas favoritas de Grecia. Estamos en Santorini. Es absolutamente diferente a cualquier isla del Egeo. Para llegar a ella de Atenas, puedes viajar por avión en un vuelo de 40 minutos o por balsa en un recorrido de entre 5 a 8 horas, dependiendo del transportador que contrates. Santorini tiene 13,600 habitantes y sus construcciones tienen un aspecto oriental con casas blancas y marcos de ventanas y puertas en azul. Santorini es, en esencial, lo que queda de una enorme explosión volcánica que destruyó los primeros asentamientos existentes, haciendo desaparecer gran parte del territorio de la antigua isla y provocando la creación de la caldera geológica actual. Su espectacular belleza, junto con una animada vida nocturna, la han convertido en uno de los principales destinos turísticos de Europa. Fira, la capital, es quizá el pueblo más bello y singular del Egeo. Se encuentra construida y asomada sobre el extremo de un precipicio que mira sobre el hueco dejado por el volcán. Este hueco se conoce como caldera, ahora ocupado por el mar. El pueblo de Pirgos fue construido en la cima de la colina. En algún momento fue capital de Santorini, compuesto por casas tradicionales que forman una red alrededor del viejo castillo veneciano y que a su vez están emplazadas en un manojo de callejuelas estrechas que siguen la forma natural de la colina. Camari tiene una larga y atractiva playa de arena negra, caracterizada por una enorme roca llamada Mesa Bouno, que se eleva desde el mar. Turistas de todo el mundo gustan de la playa ya que cuenta con bares, cafés, discotecas y un cine al aire libre. Mesa Bouno, que se eleva desde el mar. Santorini también es caracterizado hoy en día como uno de los lugares más románticos del planeta y es por esto que los recién casados gustan de venir a pasar su luna de miel aquí. Definitivamente hay un antes y un después en las puestas del sol en tu vida, una vez que has estado allí en Santorini. Es como algo místico que atrae en bruja.